Hola, soy la Tierra ¿Qué está pasando? ¿Qué me estáis abandonando? No dejáis piedra con piedra Hola, pueblo entero Me dirijo con destreza Me estáis rompiendo en piezas Cuidadme, sería lo primero Estoy pidiendo socorro Os grito y me desespero Me estáis perdiendo por días Lo duro yo estoy que muero El mar se convierte hoy En plástico, vidrio y metal Si no dejáis de arrojar No aguanto más como estoy Y os lo pido a todos los humanos Dejad de tirar en vano Tanta suciedad es inhumano Dejad al menos un mundo menos marrano Estoy pidiendo socorro Os grito y me desespero Me estáis perdiendo por días Lo juro yo estoy que muero Estoy pidiendo socorro Hola, soy la tierra y pido socorro No aguanto más como estoy